UN CIEMPRE DE LA PRIMA . 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 y otros que entraban, e ellos nos dicen que tienen más... de ellos que tienen menos, pero es como si los tienen más espirituales. Los que tienen más espirituales, el Espíritu es un espíritu. Ya sin embargo, los van a ir a ellos, a ellos están más espirituales, porque ellos dicen que tienen más espirituales del Espíritu, no como ellos, pero también están en las que están, porque el Espíritu está en el espíritu y se han respetado a ellos. la la de las leyes de la familia. Después de así, los no propios. Si no, no se va a venir. Se apuntó en ese momento, los no les vio que llego el tiempo. Los no le llamaron nunca, pero los no le llamaron a ti, porque le recibe. Y los no le llamaron a ti. Los no le llamaron a ti, porque se lo le llamaron a ti, y los no le llamaron a ti y los no me llamaron. Como ellos los ya tienen, y las que llamaron a ti, estos tienen que llegar. son más así y es matiz un gete imán bella comus a win y changa y hayo judasis pero en diet hudas escariote amingó mi tiquito ya mango mendiá comustan mi win y en mamia comus ya mi win in mi vian hame hay pez jesús es un zongo y son bazi quien ha aceptado es un zambase y handa es man basión y pan son para pez así y es mango mítame en handa jing wangham el poder y los economizados, los unicodos y los unicodos. Cuando nos envía esto, lo que nos envía esto, nos sentía que el poder es que nos envía esto. La vez que nos envía esto mientras nos envía esto, los demás. Cuando los pensaban que nos envían, nos envía esto, que nos envía esto. y de ellos me asumiré y me asumiré. Mi odio es un hombre y el hombre me asumiré. Aunque cuando yo no lo hice, yo estaba contento. Pero yo me asumiré. Uno no me asumiré ni uno me asumiré. Yo me asumiré que yo no lo he oído. Y yo lo he oído. Y que yo lo he oído, yo he oído. Y yo he oído cuando yo me asumiré y no lo he oído. Porque yo he oído más a mi hombre que yo. No me llamo bien cuando me llamo, cuando me llamo, me llamo, porque no me llamo, pero me llamo. Cuando me llamo, me llamo, me llamo, y me llamo.